Hola amigos, soy Francis de Partido Mio porque les voy a mostrarme mañana. Me acabo de despertar, entonces vamos a comer algo. Porque recién me he dado cuenta que anoche hicieron cupcakes y yo me quedé dormida. Y por eso no me alcanza comer, entonces voy a ver que puedo comer. Vamos. Ponemos chorizas porque no hubiera pata pelada. Obviamente, hoy que me caigo. Mi hermano está durmiendo así que con cuidadito. Vi esto y dije, hicieron cupcakes anoche, tomaron once y no me dieron. Y la verdad es que aquí encontré unos. Qué mejor que no comer. Todos están durmiendo, pues, entonces. No sé de qué son, chocolate, creo. Esa es mi mañana. Es lo único que hago. Y la verdad. Y después hago videos, si es que puedo. Y si me da la energía para poder hacerlo. ¿Y cómo? Esta bonita no me ha hecho dormir, hacer aseo y comer Levante la mano, ¿quién va a salir de esta conterra gordo? El último pedacito No tengo que engordar Vamos a buscar otra Empecé a hacer el video porque tengo algo Si no, no me levantaría Uy, ya tengo una idea Y no, voy a cortar el video hasta que me vista Y ahí voy a terminar el video Y que mira, a mí me encantan estos restos Por eso, por eso Me los como El último camino Y te vistes El último Voy a agarrar uno de los más fracitos O el más chiquitito Este es el más chiquitito Bueno, listo Me voy a gastar Cuando me terminé el capri Me voy a gastar La única que se despierta temprano Es mi mamá Y después de ello O un minuto después de que ella se levanta Me despierto yo Este es el más chiquitito Este está un poco durito Tengo frío Anoche Me olvido dormir con mi cosita de dormir Déjenme que los corte un poquito Aquí en la mañana Hace un montón de frío Y por eso Cada uno se quedó en su cama Mi hermana y mi hermano Están durmiendo Mi mamá se despierta temprano Y ya se fueguito Y todavía no se calienta la casa ¿Por qué? No sé Es que miren Esto tiene un chocolatito Qué rico Parece que lo siguen con cacao amargo Porque queda cafecito Con cacao amargo Así que Les voy a mostrar Lo que me voy a poner hoy No sé qué me han pensado todavía Primero voy a sacar calcetines Voy a sacar estos blanquitos Estos calcetines blancos Por cierto Si están en su par A ver ¿Qué podría ponerme de polera? A ver Déjenme los cortos un poquito Contré esta polera Me pillaba No sé si ponérmela Hay más polquitas Pero no sé A ver Es como lo más opcional Porque hace mucho frío Me voy a poner jeans Sí o sí De todo No me puse esta polera Pero me puse esta polerita Me voy a poner esta polerita gris Obviamente con un polerón Y esas calcetas gris No sé si ven en negro en la cámara Pero Esas calcetas Son muy abrigadas Camila Modula Digo Es prancita Oh my god Hoy Hoy se va a caer ¿Saben que chaleco Me puedo poner? Tengo dos selecciones Voy a sacar la una Me hubiera vestido de rosado Pero no Porque tengo un polerón Muy abrigado rosado Pero la tonta de esta camilita No sé qué debe decir de rosado Pero bueno Dice que polerón poner Aquí tengo uno gris Pero no es muy abrigado Pero bueno Es lo que hay Hoy día será un día gris Oh Soy tontita Soy tontita Yo soy muy tontita Voy a elegir otro Porque ya tengo los zapatos Que me voy a poner hoy día A ver Voy a pensar en algo de color café Pero esto está bien Café con gris combina No lo sé Vamos a ver Sé que aún no me voy a vestir Porque estoy a punto de hacerme Y voy a ir al baño Espérame un poquito aquí Ya volví del baño Mi timono estaba durmiendo Y adivinen que hice Estaba durmiendo tranquilito Así todo tranquilito Entonces yo voy Le toco las patitas Me miro así ¿Por qué me tocaste? Estaba durmiendo así como Y yo Ok, tranquilo Yo no he hecho nada A ver No sé Si esto combine ¿Ven que combine? ¿Esto con esto? No, no creo Entonces lo que voy a hacer Es buscar otra ropa Por favor No pongan en los comentarios Pero díganme No me digan Sino que Díganme a la pantalla ¿Qué color combina Con esos Con café? Pero tengo aquí unos pantalones verdes Café y verde no se combina No, no, no Lo sé Entonces ¿Qué color he decidido? Me escribía Sí Me voy a poner jeans Pero de miseta De camisa Creo que me voy a poner esta ¿Creen que se me va bien? Vamos a intentar Ah, tengo que sacar Churrines Por cierto Tengo que guardar la ropa Que saqué ahora La voy a intentar doblar Con una mano Vente Acá Ay 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 Ah No puedo Listo Ya lo doble Para los que no sepan doblar Yo les fui a hacer un tutorial De doblar No se dobla Como siempre Tú lo has visto No mi amor No Ay Estoy moviendo la cámara Un poco Estoy guardando las cosas No mi amor Ya se dobla Tienes que tenerlo apoyado En algún lugar Ay Mamá Me asustó Tengo tantos jeans Que no se cual ponerme Estoy buscando el más lindo Pero el más lindo Que estaba buscando Me di cuenta Que está lavando Entonces Lo que voy a hacer Sería ponerme Un jean Que me regaló Mi hermano Sí A mí me encanta Para ropa de hombre Je Pero miren Es que me regaló Estos pantaloncitos Que son bellos Hermosos Preciosos Me encantan Y me regaló Un poquito de ropa Amada Porque no se quedaba chica Y pues A mí me encanta Toda la ropa Que me regaló Porque tiene ropa Tan linda Y nunca la ocupa Y por eso Después le queda chica Y me la regaló A mí Yo estoy feliz Porque me dije Que son bellísimos También me regaló Estos que me puse ayer Con la bolsa blanca Esto me lo regaló Él Que me lo puse ayer Vayan a ver A mi TikTok Cómo me quedó Pero se veía Bellísimo Algún día Aparecer algún video No lo voy a poner Pero despléndase Ok Ok Le voy a decir Que día es hoy Que día es hoy